Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás el fruto de tu trabajo Serás dichoso, te irá bien Dichoso el que teme al Señor Tu mujer como parra fecunda En medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo Alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén Todos los días de tu vida Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor